aún mide la asignatura de Canto de la Fundación Sindara. ¿Recuerdan a Mafalda? Este increíble personaje de la tira de prensa argentina creado por el humorista gráfico Kino. Kino dibujó ocasionalmente a Mafalda y a los demás personajes en su entorno, destacándose su colaboración en campañas de defensa de la niñez a favor de la educación y la democracia. Así que midió la tarea de conocer más de ella, y fue la exhibición interactiva del Mundo según Mafalda, que se encuentra desde el 26 de noviembre del 2021 al 23 de enero del presente año, en la Plaza Comercial Paseos Interlomas. ¡Acompáñenme! Durante todo el recorrido podrás disfrutar de su agudo sentido del humor, y también sus reflexiones plasmadas en las paredes y actividades interactivas. Puede conocer lo que más le gusta como los Beatles, el pájaro loco y los panqueques, y que detestan la sopa. Es una forma metafórica sobre el militarismo e imposición política de esa época. También conocimos más a fondo la personalidad de cada uno de los personajes, desde el papá de Mafalda hasta su grupo de amigos. Nos sentamos en unos cómodos puff para disfrutar de varios cortos de episodios, y también los puedes disfrutar en un cómodo sofá recreando la sala de una caricatura. También vimos una representación del departamento de uno de los vecinos hippies de Mafalda. Podrás armar tu propia historieta con diferentes tipos de materiales, que se encuentran ubicadas en diferentes salas. Me encantó ver la representación del carro de la familia de Mafalda, y las ocho tiras de historieta. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y si tienen la oportunidad, corran a ver la exhibición. Gracias y nos vemos la próxima. ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Nio!